Vamos a jugar al abogado del diablo, porque aunque muchos lo piensen, cuando los temas son controvertidos o políticamente incorrectos, en lugar de preocuparnos por intercambiar ideas, mejor nos quedamos callados por miedo a ser clasificados, encasillados o agredidos. Olvidamos que del diálogo han surgido grandes ideas. Los primeros grupos de la caravana migrante llegaron a la Ciudad de México y se espera que en los días siguientes lleguen más. Algunos están a favor y les tienden la mano, otros los ven más como competencia ante un mercado complicado y de pocas oportunidades. Y ante esto les pregunto, ¿los migrantes solo tienen derechos o también obligaciones? En los documentos y fundamentos de la Organización Internacional para las Migraciones nos dice que ante todo no debemos perder de vista que se trata de seres humanos, con derechos fundamentales y libertades protegidas por el derecho internacional. Esto les da la libertad de moverse a donde quieran, buscar asilo y mejorar su bienestar y el de su familia. Pero también señala que la soberanía nacional de un país es fundamental. Esto le da al Estado el poder controlar sus fronteras, determinar a quién y cómo admite en su territorio, en qué circunstancias y expulsar a los no nacionales o tomar acciones para proteger su seguridad y la de sus ciudadanos. Entonces, tenemos que cuando se junta a la soberanía con el respeto a los derechos humanos, las cosas se complican. Pues estos últimos otorgan al migrante derecho a la vida, a la igualdad de ley, a dejar el país cuando quiera, pero también lo protege contra el genocidio, la esclavitud, tortura, tratos crueles inhumanos, degradantes, detención arbitraria o prolongada, discriminación racial y medidas penales retroactivas. Sin embargo, cuando llegamos a las obligaciones, nos damos cuenta que el derecho internacional no tiene normas específicas que rigen a los migrantes más allá de respetar la autoridad o cumplir la ley del país anfitrión. Lo demás se conoce como supuestos válidos, es decir, creemos que intentarán aprender el idioma y respetar la cultura, pero no dicen nada como una obligación por revalidar estudios u oficios, conocer la historia del país y sobre todo, cómo piensan mejorar el lugar y el entorno al que quieren llegar. ¿Utópico? Tal vez. Y con el hambre, ignorancia y frío, peor. Pero, ¿qué hace tan atractivo a Canadá o Alemania y así como cualquier país en la mira de los migrantes? ¿Su política o el desarrollo de su sociedad? ¿Será que debamos borrar esa idea de solo estirar la mano? Y esto no aplica solo para el migrante, porque nacer aquí no nos excusa para ser desobligados. Es más, ¿qué estamos haciendo para mejorar a nuestro país? Porque cerrar las puertas no significa quererlo. A lo mejor, esta caravana podría enseñarnos a que quien quiera venir a México tendría que estar a la altura de una buena sociedad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.